Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a ver cómo conectar un encoder óptico a Arduino En particular vamos a ver cómo trabaja este motor que viene con encoder Este motor a mí me costó algo de trabajo encontrar información sobre él Y es que no se puede conectar a Arduino directamente Es decir, necesita un pequeño circuito para que pueda funcionar Para empezar armamos este circuito para ver si funciona correctamente Bueno, ahorita que enfoque, listo Este circuito es muy sencillo, nada más tiene un transistor y dos resistencias por cada canal Aquí conectamos un LED solo para ver que efectivamente funcione Pero cuando se vaya a conectar al Arduino vamos a prescindir de este LED Esta es la alimentación, aquí viene igual para el otro canal Dos resistencias, una de 10 kilos y una de 1 kilo Todos los diagramas se los voy a dejar en la descripción para que puedan armarlos ustedes mismos Bueno, aquí no está amplificada la señal Por eso es que no se puede conectar directamente a Arduino este encoder Arduino solo recibe niveles lógicos de 5 voltios o 0 voltios Y directamente no alcanza a darnos los 5 voltios Es por eso que necesita este circuito Entonces el funcionamiento es muy sencillo El encoder tiene dos canales como pueden ver ahí Ahí se alcanza a ver las pequeñas luces infrarrojas Y cada vez que uno deja pasar luz Enciende un LED Cuando se tapa uno Se apaga un LED Cuando se tapa otro Se apaga el otro LED Y de esta forma podemos hacer trabajar este encoder Este encoder tiene muchas aplicaciones Por ejemplo en una banda de control industrial Ustedes podrían usarlo para ver cuánta Qué distancia quieren que recorra un objeto Por ejemplo en mi robot balancina es necesario para determinar la distancia Como se los había dicho en mi video anterior Bueno Como pueden ver Funciona correctamente Y entonces este circuito se los voy a dejar en la descripción Para que puedan verlo y armarlo ustedes mismos Una vez que lo tengan armado Vamos a continuar con la conexión a Arduino Bueno ya tenemos conectado nuestro encoder Lo único que hicimos fue quitar los LEDs Los LEDs van del colector a tierra Entonces en este caso vamos a quitar los LEDs del colector De ambos transistores Al pin 2 y 3 de nuestra tarjeta El código igual se los voy a pasar Bueno Vamos a echar un vistazo ahora al código Para ver qué es lo que hace Es un código bastante sencillo Aquí vamos a inicializar Los encoders La interrupción 0 Que está en el pin 2 El pin para el encoder en el pin 4 Aquí va a ir al canal A Y al canal B del encoder Bueno también puede ser el viceversa Canal B o canal A Estos no los vamos a usar ahorita Después Vamos a usarlos después La cuadratura vamos a definir Esto variable encoder 1 Estas otras encoder set 1 Y los ticks del encoder 1 Y luego en void set up Una velocidad de 115.200 Y vamos a inicializar estos encoders como entradas Y luego la interrupción La interrupción 0 Que está más arriba Después en void loop lo único que vamos a poner es el Va a ser imprimir los datos del encoder De esta forma Y por último Vamos a empezar con la interrupción Esto es muy sencillo Cuando un canal está en alto Empieza a disminuir la El conteo Y cuando un canal está en bajo Empieza a aumentar el conteo Vamos a verle el El monitor en serie Para ver que efectivamente funcione Entonces aquí le voy a mover el El motor Para que puedan ver como va disminuyendo Y si lo muevo hacia el otro lado Va aumentando el El conteo Para lograr esto se necesitan dos canales Porque si no este El arduino no tiene la referencia Para poder ver la dirección hacia donde va el encoder Entonces hacia un lado Aumenta Hacia el otro Disminuye Aquí le estoy dando vuelta Y como pueden ver si funciona Correctamente Y con esto obviamente ustedes pueden calcular Pues distancias Por ejemplo Si el diámetro de la llanta midiera Por ejemplo 10 centímetros Y cada Cada revolución de este encoder Nos da como resultado Más o menos A ver Vamos a ver Vamos a resetearlo Para que regrese a cero Vamos a dar una vuelta completa Al encoder Para ver cuantos Cuantos El conteo de la vuelta completa Bien Ahí esta más o menos Una vuelta completa Y son 802 Este encoder Tiene una resolución Bastante alta Entonces si regresamos Otra vez El encoder Hacia el otro lado Entonces nos tendría que dar Más o menos cero Y si Bueno Nos dio un poquito De diferencia Pero Es porque yo no le calcule bien Hacia donde tenía que quedar Entonces Con esto pueden Calcular una distancia Por ejemplo Cada 800 tics Son 10 centímetros Que recorre Una rueda Entonces si son 1600 tics Ya van a ser 20 Y así sucesivamente En una banda Igual pueden calcular Las distancias De este modo En fin Tiene muchas aplicaciones Puede usarse Como un servomotor Y nada más Ustedes tendrían que poner Este Bueno Calcular cuantos tics Se necesitan Para que llegue A determinada posición Y programar Obviamente Su arduino Para que llegue A esa posición Y se detenga Pueden poner un delay Y puede regresarse Otra vez A otra posición A diferencia De los De los servos Estos pueden Este Girar Varias veces Antes de detenerse En cambio Los servos Solamente Giran 180 grados Los servos De rotación Continua Este Giran Obviamente Como un motor Pero con esos servos No se puede determinar La distancia Una distancia Específica Es decir Se necesita Otro sensor En este caso Nuestro sensor Es el Encoder Optico Este encoder Es demasiado Grande Bueno Tiene una resolución Muy grande Y por eso Nos da tantas vueltas Tantos tics Con una vuelta Hay encoders Mucho más Este Pequeños Que dan Menos tics Por vuelta Por ejemplo Por ejemplo El encoder Que tiene Mi robot Balancin Es más Pequeño Y este Da 60 y tantos Tics Por vuelta Este Da 800 Tics Por vuelta Se me hace Muy Muy grande Pero pues Nos puede servir Para aplicaciones Que requieran Mucha Precisión Se me había olvidado Decirles Que si tienen Un motor Que Un motor Con encoder Que ya da Una salida De 5 voltios Pues obviamente Ya no es necesario Hacer todo esto Es decir El encoder Ya sería Se encargaría De todo Los encoders Como los de los motores Por Lulu Funcionan bien No necesitan esto Ya nada más Se conectan Al arduino Y los motores Por Lulu Tienen Una alimentación De 12 Y una alimentación De 5 5 para el encoder Y 12 para el motor Obviamente Aquí estamos Agregando Este Porque no tiene Ese circuito Este encoder Es muy sencillo Nada más tiene Los sensores Ópticos Y bueno Por último Vamos a ver Cómo Hacer funcionar Lo que les decía Si en cuanto De 1800 Ticks 1800 Este Pulsaciones El encoder El motor Va a A regresar Es decir Va a empezar Girando hacia un lado Cuando de 1800 Ticks Va a regresar Hacia el otro lado Cuando de Menos 1800 Ticks Va a volver A girar Hacia el otro lado Es decir Va a estar girando De un lado Hacia otro Aquí vamos a ver Un poco El El código Lo único Que agregué Ah bueno También quiero aclarar Que al principio Dije que Los encoders Iban en el pin 2 y 3 Van en el pin 2 y 4 Canal A Y canal B Bueno Aquí están Las variables Para el encoder Como Les recomiendo Que le pongan Define En lugar de De int Porque estas variables No van a cambiar Más bien son constantes Son constantes Perdón Entonces aquí vamos a poner Este Los encoders En el pin 8 Pin 7 Para habilitar Los este El motor Perdón Motor pin 8 Pin 7 Y el PWM Del motor En el pin 9 Luego también agregué Esto Pin mod motor 1A Salida Pin mod motor 1B Salida Y digital grade Motor 1A Alto Para que empiece a girar El motor Luego aquí Vamos a ver esto Aquí vamos a A darle Potencia al motor Yo le puse 200 Pero puede ser Hasta 255 Para que No vaya tan rápido Yo le voy a dar Nada más 200 Luego Si el encoder Es igual a 1800 A menos 1800 El motor va a girar Hacia un lado Es decir Un pin va a ser High Y otro Low Si el encoder Marca 1800 Va a girar Hacia el otro lado Es decir Uno Low Y uno High Aquí están al revés Y este es para ver Las pulsaciones Obviamente estoy usando El El módulo L293D Que es el driver De motor Que es este Es muy Popular Así que seguramente Ya lo conoce Y bueno Vamos a ver Cómo funciona Vamos a conectar Y como vemos Empieza a girar Y cuando da Los 1800 Regresa Gira y regresa Y vamos a ver El Monitor serie Para que vean Que efectivamente Va contando Llega a 1800 Se regresa Bueno Ahí se atrevo Un poco Pero Llega a 1800 Se regresa A menos 1800 Se regresa Y así sucesivamente Y este es muy preciso Es más preciso Que los Que los Servomotores Como pudimos ver Tiene Como 800 Podríamos decir Que está dividido Su vuelta En 800 Grados Bueno En 800 Partes No son grados Y a diferencia De los Servomotores Que solo Tienen 180 Aquí vemos Que está funcionando Y vamos a ver Que efectivamente Está haciendo Su trabajo Y bueno Eso es todo No olviden Suscribirse Me dan un like Y gracias Hasta luego No olviden